Continuamos con otra información generada en Suramérica. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, Argentina realizará distintas acciones y actividades para promover normas y fortalecer también la equiparación de oportunidades a este sector de la población. Más de mil millones de personas en el mundo se encuentran en situación de discapacidad que, como Mariano, tienen dificultades ya sea para ver, oír, moverse, entender o aprender. Una temática que Argentina tomó como prioridad. Lo que es años atrás, mi adolescencia o mi infancia, fue difícil, complicada, pero bueno, se trataba de salvar ciertas cosas, sobre todo la parte de educación, la parte laboral, la parte de accesibilidad a los lugares educativos, la parte de falta de accesibilidad a los lugares de desarrollo personal de una persona, tanto en el deporte o como sea. Esos cambios, por suerte, se fueron dando a lo largo del tiempo. No, no, ha pasado mucho tiempo para que eso pase, pero bueno, nosotros estamos trabajando para eso. En mi caso, trabajo para que se salven todas esas cosas. Por ley, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día de reflexión que muestra los avances y las necesidades en la materia que hace una década están incluidos en la agenda pública. Hubo avances en materia de inclusión laboral, que hubo avances en materia de la cartera que desarrolla el Ministerio del Interior, en materia de accesibilidad electoral y en materia de acceso al transporte. De hecho, seguimos trabajando muy fuerte. Hemos tenido avances en todos los programas del Ministerio de Salud, no solamente para brindar la atención que requieren las personas con discapacidad, sino también para tener la detección temprana y tempranamente brindar los apoyos que se requieren. Hemos avanzado en materia de la Ley 24.901, que es las prestaciones básicas. En Argentina, el último censo registró que el 13% de los habitantes de viviendas particulares presenta algún tipo de limitación permanente, que gracias a las políticas públicas encuentran mayores oportunidades. Hoy en día no estoy compitiendo por una lesión muscular y veo con mucha satisfacción la gran cantidad de personas con discapacidad que practican deporte. Y en esto, fundamentalmente, también entender el deporte como un derecho, no solamente el deporte competitivo, el de alta competencia, sino el deporte social, en el cual nos podemos encontrar en una actividad recreativa, disfrutar personas con y sin discapacidad. A diario estas personas atraviesan situaciones de desigualdad en el acceso a sus derechos, enfrentándose a barreras que limitan su participación en la sociedad. Se realizarán distintas actividades y talleres de sensibilización durante una jornada para visibilizar los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad y las acciones que aún faltan desarrollar. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.